¿Qué es el diseño? ¿Qué es el diseño? Me gusta crear, me gusta mucho el diseño, paso bastante tiempo del día pintando y creando diseños, modelos. Yo empecé a hacerle ropita para mi sobrina que no había nacido aún y bueno en este momento hago todo tipo de prendas para bebés y niños y estoy ampliando el negocio para la parte de vestimenta formal de niños. Hace un año exactamente que empecé con el emprendimiento y nació en una conversación familiar con la intención de formar algún negocio familiar. Y bueno viendo las posibilidades que tenía, las herramientas que tenía a mi alcance, fue que decidí empezar con la ropa de bebé. ¿Qué? 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 ¿Quién se va? ¿Vos? Ella. Sigo conmigo. ¿Pero vos ya terminás Tofi ahora, no? En su hogar todo lo de las becas. ¿Ya haces esto? Y no lo haces por vos, lo haces por mí. Sí. Obvio. Porque si no te gasté. Conseguime las mías entonces. Ya andar tramitándote las mías que me doy. Ya le fui y no estaban los del hijo porque dice que habían estado en dolor. ¿Fuiste a la del MIDE a preguntar? Sí, es el hijo. Es en el MIDE pero en la oficina del hijo. ¿Ah? Yo hago la parte de la confección desde las primeras prendas del bebé hasta los 12 meses. Uso telas como algodón, interlock, popelinas. Y bueno, la confección es básica, lo que varía son los diseños, los colores. Y todo para los primeros meses del bebé. Ese era el río de Londres. Sí que me pidieron pero un montón. Incluso iba gente y se iba con la ropa puesta porque claro, salía y hace calor y después hace frío y qué sé yo. Entonces me iban y pedían y se iban los bebés con la ropa. ¡Qué lindo! Creo que las personas de acá por suerte un poco van abriéndose. Se ve como mucho más, como grupos más establecidos pero a la vez más abiertos. Ves a mucha gente reunida. Justo acá estudiando hay muchas tecnicaturas en las que te permiten a vos montar tu propio negocio, ser más independiente. Ay che, nunca traigo una como usted. ¿Alguna otra o no? Me voy a aprender a cuidar yo primero. Sabés que tenés que arrancar con una plantita, que no se muera, que la puedas regar. Ya, ya he tenido plantita. No, y hablando de plantita. Sabrina se llevó a la. Igual, una plantita comparada con un burrito. No, pero primero la planta, después la mascota y después el burí. Este es el proceso, te lo dije. Primero la plantita, después el perro, el animal que te gusta criar. Ya empecé por el perro, me fue mal, para la plantita, entonces me murieron y me va a ser presa. Entonces no tengas hijo. Por eso se te dijo. Últimamente los jóvenes siento que son más capaces de adquirir otras ideas, de entablar otro tipo de relaciones, ideas, en cuanto al arte, en cuanto a la sexualidad. Obviamente hay un público de otra generación más grande, que sí, supongo que aún existe ese rechazo a los cambios y a las innovaciones en todo tipo de disciplinas. Creo que una persona que da amor constantemente lo recibe de la misma manera. No solo el amor romántico, sino el amor a todo, el amor a uno mismo, sentirse querido por sí mismo, abrazarse mucho. Y eso contribuye a tener a su vez muchas mejores relaciones. Si uno se siente bien consigo mismo, lo puede compartir con el resto. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.